¿Están involucrados en las barricadas, en los tranques, en los protestos? Estamos en todas partes. Carlos, nosotros, el MRS, está involucrado desde que Daniel Ortega subió al poder en 2007, en la oposición a Daniel Ortega. Estamos diciendo, vamos a acciones más fuertes, salgamos a la marcha el sábado. Ah, ¿que si podemos resistir 3 millones de muertos? Creo que sí. Podemos resistir 3 millones de muertos. Así de que, no importa cuantos caigan, no importa cuantos mueran, pero están en equidad. Es que vengan a la salida a la noriega, que vengan, intervienen, hay muertos, etcétera, heridos y todo, para resolver el problema. Pero también la salida en caliente puede ser lo siguiente. La segunda opción que puede pasar es que la gente, en una de estas marchas, en la que participamos, digan, bueno, vamos al Carmen. Y aunque haya 200, 300, 400 muertos, se resuelve. Y esa es otra salida en caliente, porque no sabemos lo que va a pasar. Es decir, ya sea que los agarren y los cuelguen como pasó con Musulíme, ¿no? Venga la OEA, acciona los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Adelantar elecciones. Es sencillo, creamos un grupo de los 12. ¿Qué vamos a hacer? Adelantar elecciones. Es sencillo, creamos un grupo de los 12. Y eso ya lo sabemos. Y eso ya lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!